¿Qué es la iniciativa de Taiwán? ¿Qué es la iniciativa de Taiwán? ¿Qué son los países que están incluidos en esta iniciativa planteada por Taiwán? Que son 18 países. ¿Cómo es la situación internacional de Taiwán? Bueno, brevemente voy a exponer algunos detalles. Realmente todos tenemos un punto de situación internacional. Pero bueno, actualmente Taiwán se encuentra con 20 aliados diplomáticos. Que justamente figuran en este gráfico. De los cuales en realidad son 19 países más la sociedad republicana. Justamente se encuentra, al no estar reconocido por la mayoría de los países del sistema internacional, no puede participar en la mayoría de las organizaciones internacionales. como las Naciones Midas, la OMS, entre otras, pero sí como una economía. Como lo va a poder ser en la OMS o en APEC con el nombre de Taiwán y Chile. Y esta es una de las principales razones de las por qué es importante esta iniciativa. Esta iniciativa no es nueva. Si bien fue presentada durante la campaña presidencial de Tsai Ing-wen, que es la cual el presidente de Taiwán, del Partido Democrático Progresista, tiene un antecedente en la década de los 90 con el presidente Yitang Hwai. En la cual se presentó esta iniciativa que es Goose House. Con este iniciativa lo que se buscaba era justamente hacer relaciones con los países de la región que sean relaciones no formales, o sea comerciales y culturales. Entonces, el gobierno de Taiwán lo que hacía era fomentar a través de inversiones o ayudas económicas a empresas peguenesas a que se radicaran en países de uso de especialidad, por ejemplo. Así se van a lograr firmar varios acuerdos durante este periodo. Se van a abrir oficinas comerciales durante la década del 90 en varios países del sudeste asiático. Pero recién con la firma del EXFA en el 2010, durante el gobierno de Manchow, del Partido Comintán, es que se van a hacer verdaderos avances en las que son las relaciones con el sudeste asiático. Y así es que se van a lograr firmar varios acuerdos. Pero tal vez los principales o los más importantes son los tratados de libre comercio que van a lograr firmar con Nueva Zelanda y Singapur. Entonces, ¿cuáles son las razones para implementar esta nueva política hacia el sur? Bueno, una de las principales razones es justamente la gran dependencia económica que tiene Taiwán con respecto a China. Taiwán es una economía que se basa en las exportaciones y casi el 40% de sus exportaciones van dirigidas a China. Bueno, una de las... también es justamente esta situación de que se están generando muchos acuerdos regionales, intrasean, por ejemplo, con China, Japón y Cora, que ya venían hace más o menos atrás, y está excluido. Entonces, al estar excluido de estos acuerdos, su competencia económica y comercial se ve disminuida. Muchas empresas, incluso taiwanesas, que se habían radicado en China continental, por las reformas económicas de China, lo que va a pasar es que los costos de producción van a subir y ya no le conviene a muchas empresas estar en China y entonces deciden irse al sudeste asiático. Pero no es que esta iniciativa se utiliza solo en ASEAN, sino también en la India, Australia, Nueva Zelanda y otros países como Pakistán. O por lo menos esa es la intención de la nueva política hacia el sur. Aunque los países con los que se va a priorizar esta iniciativa es justamente con la India y los países de ASEAN. Incluso, bueno, Taiwán se encuentra entre los mayores inversores de estos países, como Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia. Tienen muy buena relación de negocio comercial. En cuanto a esta iniciativa, hay cuatro focos que se prohíben con esta iniciativa. Pero tal vez los más importantes... Gracias. Hola, ¿se suena mejor? No, no. ¿Ahora? Ya, ayer, Sergio. ¿Ahora? 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 Sí. Bueno, entonces como les venía diciendo, hay cuatro focos en los cuales existen iniciativas si quieres entrar, pero tal vez los más importantes son estos de promover la cooperación económica y el que serían los enlaces regionales preferenciales, justamente por esta búsqueda de establecer acuerdos comerciales entre Taiwán con estos países, obviamente que van a ser de forma bilateral. Otra de las razones que, perdón, me había olvidado mencionar, es también la caída del turismo chino hacia Taiwán desde el gobierno de Tsai Wen, pero de acuerdo a todas estas políticas de la nueva política hacia el sur, lo que va a pasar es que se va... mucho turismo del sudeste acético va a empezar a llegar a Taiwán por una flexibilización de visas. Una política de flexibilización de visas que entra en, digamos, en lo que sería en el foco de realizar intercambios de talentos, entre otros. Y los, digamos, los proyectos que abarcan estas, esta iniciativa, tienen más que ver con estas industrias innovadoras, digamos, con lo que Taiwán tiene capacidad de desarrollo. Todo lo que es electrónica, sistemas, entre otros. Bueno, el comercio electrónico. Y se va a establecer para el próximo año 238 millones de dólares para este tipo de proyectos. Mientras que para el fondo, por lo menos iniciativamente, 3.500 millones de dólares. Lo cual, tal vez poniendo las cifras en comparación a los proyectos de China, de la República Popular China, es bastante poco. Sobre todo pensando la dimensión que tiene esta iniciativa. Bueno, entonces, a través de estos cuatro puntos, lo que busca es atraer más turistas del sudeste asiático, justamente para contrarrestar la distribución del turismo chino. Y a eso lo va a hacer a través de la ampliación del privilegio de extensión de visas. Ya está, se ha hecho un acuerdo con Filipinas, reciente sobre el mismo, con Bersam también, con Indonesia. Y entre el sudeste asiático, Taiwán, digamos, que va a dar mucha prioridad a Indonesia. ¿Pero por qué? Porque justamente es la cuarta población mundial y desde ya hace varias décadas atrás, Indonesia tiene una buena relación comercial. Pero porque muchos trabajadores indonesios, ahí se puede ver 250.000, aproximadamente actualmente, viven en Taiwán. Y no solo viven, sino que se han radicado, han establecido incluso matrimonios entre taiwaneses indonesios. Hay actualmente 5.000 estudiantes en Taiwán, 200.000 turistas y empresarios de Taiwán viajan continuamente a Indonesia. Y además también uno de los grandes temas es el islam. Como todos sabemos, Indonesia es una de las empresas con mayor población musulmana. Y justamente en Taiwán la mayoría de sus habitantes de la región del sudeste asiático son indonesios musulmanes. Por eso es que se va a empezar a promover toda una iniciativa para desarrollar la industria halay. Desde certificaciones, restaurantes, hotelería, incluso se puede ver en espacios públicos, espacios reservados para la evolución. Incluso en las universidades también yo he visto un espacio de evolución. En cuanto a la India, es también uno de los principales destinos para esta iniciativa justamente por el destino de sus exportaciones, sino que también tiene una buena relación comercial y se han firmado numerosos acuerdos con la India. Incluso hace un año atrás se abrió otra oficina comercial en Chennai, en la familia Nahu. Incluso hay 90 empresas actualmente de Taiwán que están en la India, que hacen operaciones activas en la India. Hace poco hubo una delegación de la India a Taiwán, en la cual se ha generado un tipo de problemas. Y en cuanto a Australia y Nueva Zelanda, también son destinos muy importantes para Taiwán. Y bueno, más que nada por unas gestiones culturales con Australia, que hoy mencioné en el caso de estudiantes estudiando en Taiwán. Y Nueva Zelanda, bueno, yo antes les mencioné que no trataba libre comercio. Entonces lo que se busca, digamos, de alguna manera es avanzar con ese tema. El tema es que desde este gobierno se han frenado un poco los avances en materia de comercio honesta, por ejemplo. Entonces, para empezar a hablar de las reflexiones, bueno, Taiwán no reconoce, o sea, no cuenta con el reconocimiento de ninguno de estos países que están incluidos en la iniciativa, lo cual es el problema más grave de todo. Porque el firmar acuerdos, tienen que ser de manera bilateral, y si son de libre comercio o acuerdos comerciales, tal vez están sujetos a ser revalorizados, a ser finados con una economía y no de forma eficiente. Bueno, el presupuesto parecería ser insuficiente para abarcar semejante de la región. Y además está también el hecho de que, bueno, compite con OOR, podría decirse que compite, porque en realidad esta iniciativa está más focalizada en lo que es el comercio y no tanto en infraestructura y economía, sino también en una cuestión comercial, intercambios culturales, que es a lo que Taiwán puede aspirar. Bueno, esto tal vez también parece un poco obvio, pero la nueva política censur depende en gran medida de las relaciones entre el estrecho, o sea, cuanto más tensas están las relaciones, más es difícil, o sea, más dificultada va a ser para Taiwán poder concretar algún tipo de acuerdos. Bueno, y justamente esto es lo que va a pasar con las dependencias, o sea, no va a poder, o sea, todas estas barreras políticas lo que van a hacer es que se van a restringir los vínculos con estos países. Aunque con ASEAN sí puede, digamos, podría firmar, pero cuestiones culturales. En este gráfico medianamente se refleja un poco lo que estamos hablando, de cómo Taiwán se encuentra por fuera de todos estos acuerdos, desde el DPP, del RCEP, que es impulsado por China, y si bien forma parte de APEC, forma como una parte de economía. Durante el gobierno, o sea, durante la campaña de Sainte-Wayne y durante los primeros meses del gobierno, se puso mucho énfasis en poder entrar al DPP, pero justamente a la retirada de Estados Unidos, esa posibilidad se vino abajo. Entonces también hay que buscar una nueva forma de reestructurarse y nuevas políticas económicas para poder, de alguna manera, salir de esta dependencia económica. Tajo es que no es todo tan negativo, hay algunas posibilidades para Taiwán, si bien este es el mercado natural, digamos, por la posibilidad geográfica para Taiwán, ya tiene acuerdos comerciales, tiene una activa, digamos, en comercio con la región, si bien no los volúmenes que tal vez el desearía, o sea, Taiwán desearía, pero hay posibilidades. Incluso actualmente se están hablando de firmas de tratados con Japón y con Corea del Sur, por ejemplo, que son sus grandes competidores en lo que es el nordeste de Asia. Como también acuerdos con la India y con otros países del sudeste asiático. La nueva política hacia el sur actualmente ha construido en lo que es materia de turismo y cultura, porque se ha incrementado el turismo en la isla y como también el turismo taiwanés hacia los países del sudeste asiático. La idea es que con esta nueva política, por lo menos el gobierno lo que plantea es que sea una cosa de ida y vuelta. Y tal vez, bueno, lo más, digamos, las grandes creaciones, firmar estos tratados bilaterales, no con un bloque, sino de manera bilateral, como lo ha hecho, por ejemplo, con Singapur o Nueva Zelanda. Entonces, focalizarse a este tipo de tratados. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.